¿Ustedes creen que solo por su simpatía podrá ganar? Termino para la tristeza nostálgica. Empieza con M. Historia. Melancolía. Me faltó para ganar. Yo creo que un poco de suerte y algo es más estratégico. No hay justificación. El rival más débil. Adiós. Sábado, Azteca 13. Imagen de nuestro México.